Anteriormente en El Exorcista ¿Qué es lo que sabes sobre posesiones demoníacas? Un asunto interesante Vaya a casa, Padre Tomás Muéstrame qué hacer ¿Quieres saber qué pasará? No solo está en riesgo tu carrera, Tomás También tu alma lo está Fuiste excomulgado Se hará efectivo de inmediato ¿A quién esperas? A ti, te necesito ¿Me ayudarás? ¡Ruega por nosotros! ¡San Lorenzo! ¡Ruega por nosotros! ¡San Juan y San Pablo! ¡Ruega por nosotros! ¡Te lo callaré! ¡Espíritu infío! Enséñame a poder exorcizar ¿Entiendes lo que deseas, Tomás? Pero él me eligió Y quiero bajar del bote Para caminar